¿Estás cansado de comer el pollo de la misma forma? Pues aquí te doy esta idea para ver si te gusta. Aquí tengo unos muslitos de pollo deshuesados que ya los tengo sazonados con ajo, cebolla, comino, sal, pimienta y naranja agria. También tengo unas rodajas de boniato que no deben estar muy finas y por último unas tiras de pimiento verde. Lo primero es agregar un chorrito de aceite y barnizar muy bien toda la superficie de la bandeja. Luego colocamos por toda la bandeja las rodajas de boniato. Ahora coloco el pollo con la piel hacia arriba para que se dore muy bien y quede crujiente. Es el turno del pimiento y primero pensé en ponérselos por encima, pero no, cambié de opinión. Creo que queda mejor entre el pollo y el boniato. Y por último fui a buscar un poco de vino seco o vino de cocina como ustedes lo conozcan para agregárselos para que el boniato de abajo no se nos secara mucho y se cocinara bien y quede bien blandito y recoja todo el sabor del pollo. Ahora lo llevamos al horno que ya lo tengo precalentado a 180 grados celsius o 350 grados fahrenheit. Y el tiempo que va a estar en el horno va a ser hasta que vean que el pollo está bien cocido y la piel está bien crujiente. En ese momento ya podemos retirar el pollo del horno. Díganme si no se ven deliciosos.